Despliegas aquí. Vamos a poner sistemas. El primero. Y aquí electricidad. Potencia. Sí, pero el primero sin asignar. Sin asignar. Sí. No. 160 elementos. Vale, datos. No necesito conectar datos. Pero abajo hay potencia. No. Otro vez. Otro vez. ¿Por qué hace esto? Esto no les dio tiempo antes del lanzamiento a meterme en un circuito, ¿no? Pero en todos los modelos de ejemplo pasa esto. No entiendo por qué. Porque, a ver, yo cuando he abierto este modelo he dicho, guau, qué buena pinta tiene. Voy al F9, al navegador de sistema y digo, uy. Hoy estoy con Patricia Kratz, que es jefa de proyectos en Weisd, también coordinadora, BIM, y nuestra querida profesora de la formación de Revit Electricidad, que es un curso súper especializado, solamente exclusivo de Revit Electricidad. ¿Qué tal está, Patricia? Buenos días. Encantada de veros todos aquí. Efectivamente, soy la profe de Reviticidad. Let's go. 160 elementos. ¿Y cómo los metes luego en su sistema? Esto, a manubris. Seleccionar. Sí. ¿Y dónde está esto? Pues no lo estamos viendo. A ver, voy a poner un 3D. Sí, y si puede ser eléctrico, mejor. Pero esto está en Lightning. Bueno, tengo que poner Lightning, ¿no? Sí, pero, ah, vale, porque has cogido un interruptor. Lighting Switch. ¿Está en Power o está en Lightning? Debería estar en... Espera, espera, espera. ¿Qué es esto de Lightning y Power? Antes había eléctrica. Sí, ahora no. Ahora hay dos. Ah, pues debería estar Lightning. Porque es un Lightning device. Espera, a ver. ¿Dónde hemos cambiado? ¿Ve? Dispositivo de iluminación. Efectivamente. Aquí, Power y... No se ven, ¿eh? Si apagamos los links, todos. Ah, yo... Para encontrar algo. Aquí, ¿puedes confirmar, por favor, que dispositivos de iluminación se ven aquí? VV deberían verse, pero... Sí. Efectivamente, se ven. Mira, algo se está señalando seguramente, pero... Sí, porque en la ventana de propiedades nos va cambiando. Dale un segundo y solo a aislar al evento. Por fin. Aislar al evento. Ah, mira, mierda. Vale, vale, vale. Qué crítico. Ahora, estando así, le quitamos las gafotas. Yo cuando encuentro algo, yo lo hago de esta forma. Digo, lo voy a aislar. Yo es que tengo siempre instalado el auto section box y en teoría ya te viene solo, ¿no? En la sección... BX. BX. El comando BX. ¿Y esto cómo lo conectarías al sistema? A ver. Dispositivos de iluminación a la derecha, arriba. Tenemos potencia. ¿Por qué lo podemos conectar ahora mismo? Porque tiene un corrector eléctrico. Vale, que ese es el tema del vídeo. ¡Esto es la locura! ¡Esto es la locura! Cuando lo seleccionas... Uy, con el ratón mágico, yo que soy zurda... ¿Puedes elegirlo un pelín? ¿Ves arriba que tenemos un rayito? Sí. Eso significa que chicha eléctrica, el conector existe. Aquí ahora mismo es de 0 voltiamperios, de 120 voltios, que en España no existen. En España tenemos 230... Ya, pero esto está hasta en inches. Sí. Y una fase. Es monofásico. Solamente con este, seleccionándolo, en la imagen que vemos... Lo estoy señalando en la pantalla. Por supuesto, se ve mi dedo. Claro. Solamente con este dato, tú ya puedes tener una idea de qué va el conector eléctrico. A ver. Si yo quiero conectar esto a un sistema, a su sistema en el que va, que no está conectado, porque lo hemos comprobado aquí, que está en el sistema es sin asignar, que eso es terrible. Una terribilidad. Y ahora lo tengo aquí. ¿Cómo lo conecto a su sistema bien? En la carta... Tiene conector. Porque si editamos la familia, el conector está aquí, gordo. Sí. Y eso está bien. O sea, ese es el objetivo. Pero yo lo quiero ahora, usar ese conector para conectarlo. Sí. No voy a... Volvemos a nuestra vista 3D. Bueno, me valía también el... No, aquí. A ver, que puedes conectarlo tanto en plata, en vista 3D o en una sección. Sí. En la parte superior, en la cita de arriba, a la derecha de todo, cuando seleccionas un elemento donde puedas crear un circuito, un sistema de conductos, siempre sale ahí a la derecha. Crear sistemas. Eso es. Crea un circuito de alimentación para los sistemas eléctricos seleccionados. Ya, pero yo no querré conectar a lo mismo que estén conectados estos, que seguro que es a la nada. Es que yo creo que el resto tampoco están conectados. Puedes darle al botón derecho y seleccionar... O selecto. O selecto similar. Selecto. Sí, sí. Sí, sí. Sí, vale. Aquí en nombre del sistema, debería haber nombre del sistema. No, es número de circuito. Aquí, en cargas eléctricas. Número de circuito, varía. Vale, eso significa... Algunos y otros no. Ahí está. Vale. Sí, en system browser, navegadores de sistemas, se te ilumina en azul lo que has seleccionado. Así que si tú bajas en esta ventana... Lo subo porque dice que está sin asignar. Todavía está sin asignar. Estos no están asignados. Pero algunos sí. Y los que están en la parte de abajo... Switchboard. Sí, despliegalo por fin. Y aquí hay... Dos circuitos... Uno main... Sí. Lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Hasta luego. Se cierran todos los ejemplares. Visibles en vista. Sí. Vamos a ir a abrir... Es que se me pierde. Ah, vale, se pierde. Podemos desplegarlo directamente. A ver. Revit 2024. Duplex. Ya, pero espérate que no tengo un zoom más grande. Ahí. Esto es un switch. Pero no son estos. Ah, mira, están aquí en el 4. Sí. Ahora no lo ha soltado. Ahora sí. Otra vez lo suelta. ¿Qué le pasa? Se ha tirado una vez visibles en la vista. A ver. Esto no debería pasar. No. No debería soltarlo. Revit 2024. Ya hemos deletado. Diles en la vista. Downlighting single pole. Sí. Está en el 5, por ejemplo, del P504. Sí. Pero un interruptor en Revit realmente no depende de un cuadro. Vale. De lo que depende es de una luminaria. Tú tienes que asociar un interruptor a una luminaria. Ok. Así que los circuitos siempre serán diferentes. Siempre, siempre, siempre. Porque yo le puedo decir, el interruptor que tengo aquí en la habitación va con nuestra luminaria de aquí, la que queramos. Vale. Estamos siendo el caos. Vamos a ir por orden, ¿vale? Hecho. Primero, un conector en Revit, cuando vas a editar familia, se pone desde la parte de Conectores, es de crear. Entonces, si vas a crear, aquí te aparecen los tipos de conectores que puedes crear. En este caso no hace falta porque el conector ya está creado, pero este sería un conector eléctrico. ¿Por qué sabemos que es eléctrico? Demos clic y sale elemento conector eléctrico, porque tiene parámetros de electricidad. Eso es. Entonces, los conectores eléctricos se pueden conectar a paneles... ¿Cuadros? Cuadros, bueno. Yo con mi lenguaje arquitecta, ¿vale? O ella con su lenguaje de ingeniera. Yo le llamaré paneles, tuberías y haré todas las cosas incorrectas que son unos accidentos. Bien. ¿Tuberías en electricidad? Pero yo sé que no son tuberías, que son tubos. Porque yo me he hecho tu formación y a los paneles, cuadros, pues eso, que se puede conectar a los cuadros y se puede conectar también a circuitos de luminarias. Sí. ¿Y a qué más se puede conectar? Tú puedes conectar a una familia, una bandeja o un tubo. Vale. Tubo que, de hecho, son conduits. A ver, que yo cuando hablo con mis amigos arquitectos, casi todo el mundo dice, ¿y las tuberías? Y digo, ¿tuberías en electricidad? No hay. Pero yo os entiendo, así que no hay que ser quisquilloso tampoco. No pasa nada. Ahí está. Mientras nos entendamos. Pero, por ejemplo, también, o sea, aunque lo estemos ahora mismo haciendo para un switch, que es un interruptor, también puede tener un conector eléctrico, por ejemplo, un equipo mecánico, porque tienes que enchufar corriente. Quiero decir, el conector tiene que estar en los equipos mecánicos. Debería tenerlo, porque un climatizador puede tener aire, puede tener tuberías, si no tiene chicha, si no tiene un conector eléctrico, no funciona. Y, Arquis, las escaleras mecánicas también se corretan al corriente y no funcionan con Wingardium Leviosa. Yo no lo digo porque me las he encontrado sin conector de ningún tipo, unas escaleras mecánicas de centros comerciales, o sea, queridos amigos y amigas, necesitamos conectar todas las cosas. Así que, por eso es tan importante el circulito este, que es un conector. Una vez que lo tenemos metido en la familia, que no sé si aquí está bien orientado, por ejemplo, porque está, en teoría, como en el plano vertical, esto, no sé qué es. Es que, pero esto es solamente la conexión lógica, no física. Sí, no física. Que en familias, en general, en todas esas familias mecánicas y eléctricas, vamos a tener dos tipos de conexiones, la lógica y la física. Vale. Así que esto es una conexión lógica. Lo que sería físico sería bandeja, tubo, una tubería, un conducto. O sea, que en todo lo de tipo la conexión simple es lógica. No, porque si vamos a crear, tú tienes conector eléctrico. Bueno, pues ahora mismo sería... He dado, ¿eh? He dado a crear. Sí, sí, sí. Tú le eliges. ¿Dónde quieres que vaya mi conector eléctrico? Ok. Esto es la conexión lógica. Pero si se puede poner una cara. Sí. Lo cual está físicamente orientado. Pero, ¿por qué? Porque necesita una representación gráfica. Es que tú realmente verás solamente el puntito azul en el elemento. A ver, es verdad que si tú tienes un cuadro, si el cuadro tiene dos metros y, por ejemplo, la salida de mi bandeja que se va a conectar a mi cuadro está arriba y yo pongo el conector lógico, abajo de todo no tiene mucho sentido, pero aquí en un interruptor no es tan trágico. A ver, en nuestros vídeos verás que en electricidad normalmente decimos ¿Has llegado hasta aquí? Ponme un rayito. Porque quiero ver si nos has dejado de ver después de tres palabras o si sigues aquí. Porque vamos, hablamos normalmente de cosas interesantes. Así que si has llegado hasta aquí, ponnos un... Un emoji en rayito. Yo es que soy una manías. Además, yo te lo digo, cuando hago las familias, por ejemplo, y hago un aparato mecánico y tienen que salirle varios tubos, dibujo el tubito y en el final del tubito le pongo el conector en el centro del tubito. Eso sí, eso siempre. Eso está muy bien. Genial. Sí, sí, sí. No, porque imagínate lo que tú tienes. Digo, si yo soy una manía, ¿te lo estoy haciendo así? No, 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 no. Vale. No, está muy bien. De hecho, el conector eléctrico en un climatizador, normalmente el climatizador tiene una cajita. Sí. Así que este conector debería ir en la cajita, porque si tú quieres editar el cable, el cable saldrá... Saldrá de donde esté. Ah, ahí está. Aquí lo veo y digo, está mal, en teoría tendría que estar en una de las caras por detrás, ¿no? No. A ver, si apaga... No, no lo estoy viendo. Dale height a la... A la cara. A la cara. Por aquí, al host. Ocultar, ocultar... ¿H? Joder, no estoy aprendiendo todos los comandos contigo. Nunca uso ningún comando más que AL de alinear. Vale. Está aquí. Ah, porque puede venir por aquí. Es que... Es que... En realidad... No, es que no sé qué usar. ¿Por qué? Una sección. El interruptor, el enganchaba por aquí abajo. De superficie, sí, podía ser de superficie. Sí. Si vemos nuestra familia. Si está así encastrado, diría. Sí, vemos nuestra familia. Eso para que nos oyentemos que ya estábamos yendo nosotros por la parra absoluta. Eso es de mi Patricia, ¿vale? Y a partir de ahí, lo queremos enganchar, esa conexión, a un circuito o a... A una luminaria. A una luminaria o a un algo, porque claro, es que si es un interruptor, tiene que ir enganchada a la luminaria que va a encender. Sí. Aquí la luminaria sería esta, entiendo. Como no tenemos arquitectura y esto es el proyecto de ejemplo de Autodesk... Pero mira, aquí hay una luminaria. ¿Esta te gusta? Sí, me gusta. Listo. Ah, mira, pone aquí interruptor. Sí. Entonces, le doy a interruptor. Y seleccionas el interruptor. Y seleccionas el interruptor y ya está. Y el pot... Espera, ahora mismo me ha hecho dudar potencia. ¿Por qué tenemos potencia aquí? Sí, porque tú puedes conectar este interruptor directamente a un cuadro. Entonces, ¿por qué? No puede ser luminario. No. Porque, a ver, este mecanismo por sí no produce electricidad o bueno, o no demanda. No produce electricidad o no demanda electricidad. Ah, o sea que, bueno, no pasa nada porque es que nuestra gente se va a liar con lo mismo. O sea, si tú estás viendo esto empezando de cero con electricidad, es una duda razonable. En plan, ¿cómo sé si es a una lámpara? La tengo que enganchar a una lámpara. A un... Punto de luz. ¿Punto de luz? Sí, lámpara para los arquitectos. O a un circuito, a una toma, como tú lo quieras llamar. Donde aquí tú dices, no, esto no va a una luminaria. Porque estoy viendo potencia. Esto va a un cuadro. Esto va a un cuadro. ¿Dónde iría? Iría en el mismo circuito de potencia que todas las luminarias. Si yo las, por ejemplo, esta luminaria que hay, está, que el interruptor depende de esta luminaria, los dos elementos deberían pertenecer al mismo circuito eléctrico. Y interruptores, claro, ahí está el tema. Porque yo conozco gente que usa circuitos de fuerza para los interruptores y otra que no. Porque dice que es un elemento que no demanda electricidad. Volvemos a tener los conectores. Y ahora, si yo le digo que esta familia interruptor es este, no hace nada, ¿no? Vale. ¿Puede ser que has seleccionado dos veces el mismo interruptor? Es posible. ¿Y se ha perdido? A la derecha, modificar luminaria, sistema de interruptores y circuitos eléctricos. Aquí le he dado seleccionar interruptor. Sí. Y si le he seleccionado uno, voy a seleccionar otro. Venga. Con alegría. Y ahora ya, sistemas de interruptores. A ver, vamos a editarlo un segundo. Edítalo. Nos dice que es este. Ah. El negrita. Maravilloso. Ya lo tengo colectado. Vale, ya me siento yo ahí realizada. ¿Qué? Si esta lámpara encendiera dos interruptores, lo típico de que hay dos, una en un lado del pasillo y otra en otro, habría que ser con un conmutador. No existen computadores, Renit. No way. ¿Entonces qué hacemos los arquitectos? ¿Morimos? Una luminaria, porque a ver, lo que ha comentado Luisa. Que hacemos, ponemos dos luminaria encima de otra. Serían dos interruptores, porque a ver, yo tengo una luminaria que puedo accionarla desde dos puntos de luz diferentes. Pero claro, ahora mismo una luminaria puede tener solamente un encendido. Así que tienes que elegir. No estoy nada satisfecha, aunque en Revit no haya computadores. Me parece muy mal. O sea, me acaba de hundir un mito. Estoy de acuerdo totalmente. A ver. Pero esto es una pregunta que nos hacemos desde siempre. De hecho, en alguna tutoría de Reviticidad tenemos pregunta. ¿Y los computadores funcionan? No. No, 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 no. Ok, ok. Sí, vale. Para que lo sepamos, en la formación de Reviticidad, porque en Especiales 3D tenemos una formación, un curso de Revit de electricidad, en el cual tenemos ahora mismo dos partes, una inicial y una más avanzada, esta parte de conectores se ve extensamente. Crear conectores de tubos se ve en cuadros eléctricos 3, que está en la segunda parte y se ve en muchos sitios. En la primera parte también hay un tema que es conectores, el tema 3 es completamente de conectores. Y creo que arriba más si conectores 2 y conectores 2. Y conectores 2 está en la primera parte y en la segunda parte es específicamente las conexiones de tubos. Sí. Así que que lo sepáis dónde está, si decides apuntarte a Revit de electricidad y te interesa específicamente esas partes, que sepas qué son esos temas. Es que los tubos tienen una forma de conectarse muy curiosa. Muy particular. Sí, sí, sí. Pero en este vídeo... Seguimos con lo nuestro. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿eh? En este vídeo hemos visto cómo se ponen conectores eléctricos en familias. Hemos visto cómo conectar un conector eléctrico, una vez que estás en la familia, a un circuito o a un cuadro eléctrico, que eso lo vemos más en la formación, pero aquí a un circuito. Además hemos visto el problema que hay con unos conmutadores que no existen y... Es un problema. Sí, ofrecemos diferentes soluciones. El objetivo es que este vídeo de YouTube dure en torno a 14 minutos, porque si no, no lo vemos, porque nuestros técnicos somos así. Sí. Y hemos utilizado el modelo de Revit 2024. Y luego también hemos visto el navegador de sistemas no funciona todo bien todavía. Ah, y el navegador de sistemas hemos detectado un bug. Sí. Autodesk. En 24, que seguro que en 24.1 lo arreglan, porque cuando ves es así, lo saquen y luego en 24.1 ya está solucionado. Y entonces, dicho esto, espero que este vídeo te haya llegado un montón. Si te interesa apuntarte a la formación de Revit Electricidad, te la vamos a dejar. Yo creo que la voy a poner justo encima de mi cara para taparme un arriendo. Te vamos a dejar aquí. En tu cara. En la frente. Te voy a poner aquí lo que es cubriendo mi cara. En vez de Walther, es Reviticidad. Si te quieres apuntar a la formación, ahora mismo está cerrada, según estamos grabando este vídeo, pero en septiembre va a estar abierta, va a partir de septiembre, te puedes inscribir. Y seguro que si estás aquí, también te interesa esta lista de reproducción que pondré en la cámara. Un saludo. Un saludo. Chao, chao. Chao, chao.